¡Morales! ¡GOL! ¡GOL! VIO LOS HUECOS, AHí ESTÁ, LA PELOTA PARA MAXIMO MORALES, DOMINIO, SEGURIDAD, REMATE. VELA QUE TRASLADA, ¿ESÁ O NO? HAY OLOR, AGORA VELES, MORALES, 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 MORALES. ¡GOL! 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 Atención está para darle Morales Se aleja ahora Grasini Es un gran tiro libre el de Vélez Aquí está Morales ¡Gol! ¡Gol! No puede con Orsalía ¡No tiene Morales! ¡Gol! ¡Gol! ...del segundo tiempo La definición Después de que Martínez Intenta sobre Orsellet Defiende todo River Dejó tres arriba ¡Morales al arco! ¡Gol! ¡Gol! Aquí lo vemos Excelente pase de Papa Está en el piso Rinaudo Morales está en el piso Rinaudo Y va Vélez Atención le pegó Morales ¡Gol! 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 Lo hace un equipo campeón Y que quiere ser campeón nuevamente El otro tema de la polémica Cubero que recupera Gastón Díaz que le vuelve Cubero al arco Cubero al arco No señor Para Morales 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 ¡Gol! ¡Gol! Se espera en su propio terreno Se viene Nani en Vélez ¡Larribé! 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 Se está quedando con el título Cuando le quedan al partido Cinco minutos Quedó lesionado Cristaldo La pone adentro Dominando Cubero Quiso quedar Cubero Lo tiene Morales ¡Gol! 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 La mayoría, eh Morales López Apertura Viene por la izquierda Papa se suma Papa viene Papa saca centro ¡Gol! ¡Maxi! ¡Gol! Porque Tuvo ciertos inconvenientes Para parar la pelota Rodrigo López Enganchó y la va a tocar Para Morales 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 ¡Gol! ¡Gol! Se fue de Nico Vela para Maxi Va Morales Silva por atrás Muy bien Vela Y extraordinario Maxi Morales La pelota para Morales El arranque del mini Pelota para el Burrito Y está primero el Burrito Sigue la pelota El Burrito Martínez Martínez con Morales Morales puede colocarle al centro ¡Oh! Está el gol de Martínez 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 Papa que abre Papa que juega Para Morales Que vente Silva que busca ¡Gol! 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 Morales ganando Frente a Vela Va Maximiliano Morales Morales centro ¡Gol! ¡Gol! Morales atención Cortita para Alejandro El capitán devuelve Somoza otra vez Con Moralito Se viene frente A Bernie Ceballos Sigue Morales El centro en Ceballos Otra vez Morales ¡Gol! ¡Gol! Busca Morales No corre Mejía El centro que venía De Zapata El rebote Otra vez con Morales Atención Atención con Rodrigo López Viene Silva López ¡Gol! ¡Gol! Lo están mirando De algún lugar importante ¿A quién? Morales López ¡Gol! El otro palo La emitió Morales Apareció Silva Que ya había estado rondando Maxi Que te juna Maxi 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 El centro de Maxi Martínez Notable de Morales El mejor jugador del partido Fue por rechazo Morales para Vélez Otra vez habilitado López Por el primero ¡López! Morales El Icar ¡Upa! Morales contra el Icar Morales Ahí está Por el Icar Morales Ahí está Martínez ¡Gol! ¡Gol! Morales está habilitado Acompaña a Silva Para adentro Se acierta la contra Vélez liquida el partido Morales Morales Silva libre Silva libre Morales Silva libre ¡Gol! Claro Opsay fue Que no lo marca en línea Se viene Morales Morales Atención Morales Ahí está Se pasa López está en Opsay Si López pica bien Morales 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 Pegó en el travesario Si en el centro Viene Morales Puede ser Morales López Ahí está ¡Gol! No hay cruz Maxi Morales Aureliano Se viene Vélez Morales Atención Que está Morales Ahí va el 10 Le dio Morales Qué lindo Derechazo Se viene Roli Se viene Vélez Maxi Morales Lo está esperando Casco Va contra el área Ya pasó Maxi Centro Va el Roli Morales Morales Por el segundo Vélez Morales Ahí bajó Martínez Aparece el cobero Rodrigo López Se la lleva Morales Se espera Y recibe Morales Que va a entregar Al medio Puede ser Centro que viene Nomás Para el toque El cabezazo Solo Morales Para el gol Lo tiene López Con mucha velocidad De tres cuartos Una de adelante Y ahora Maxi Morales La pide Zapata Y ahora viene Vélez La presión de Escobar Va Maxi Morales Se metió en el área Y puede ser Viene Maxi Brown tomando a Mareque Domina Fraquito Enganchó a Fraquito Y pasó Acá va Morales Se espera Ocampo Morales Otra vez para Cabrera La pone para Morales Final Final Deshabilitado En cara a Maxi Morales al arco ¡Golazo! ¡Gol! Maxi Morales Y un gol tremendo ¿De dónde le pegó? ¿A dónde la puso? Grita a la Academia Que hacía mejor las cosas Con su figura Con Maxi Morales Con el 10 Y un gol de 10 Racing 1 Gimnasia 0 A los 16 Golazo De Maxi Morales Matías Sánchez Lo vino presionando De atrás Garaba Matías Lo deja para Maxi Morales Se ve una Raz Buscando reaccionar rápidamente Y si le puede pegar el Colorado No La mete para Maxi Está el primero ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo tiene Morales! ¡Morales gol! ¡Gol! Morales Gana la Academia La consigna El pelotazo El pelotazo que se viene El pelotazo que se viene nomás Ahí está el gol de Agüero Se viene El centro vino Ahí está ¡Gol! 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 El toque Otro de Morales 4 a 0 Di María Toca para Morales ¡Gol! ¡Gol! Chaco Torres Llega Morales Llega Morales ¡Gol! Ahí viene para Marquesi Agantando Marquesi Mete el centro Morales ¡Gol! 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 Se viene Morales El pelotazo Morales 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 ¡Gol! 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 Corre para Morales Se le hace rapidito Cada fracito Se comió para la cima Morales ¡Gol! Morales Pasó el vasito Sigo Machi Aquí continúa Morales Se le escapó a Dorati Morales Al arco ¡Gol! 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 Morales, Morales, golazo Morales que se la llevó, tiene el primero, viene Morales, Saba La pelota va jugada para Morales, ahí está Jacob, sigue Morales, ahí está Jacob Aquí viene Morales, lo dejaron pasar, estaba amonestado el capitán por eso Viene Morales, el toque de agüero, vaya a piante, está Morales, se viene el empate El centro de este, ahí está, gol Morales, 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 Morales Sacaba Moralito, va fraquito frente a la marca de Villarreal, giro, bien se acomodó La sacó para Saba, lo tiene Saba, Saba La Academia encuentra el final de gol, o no, Maxi, pegale, Maxi A ver si se ilumina el Colorado, la mete Maxi Morales Gol de la Academia Y este es Morales, y este es Racing que se viene, Maxi no tenés a nadie Maxi Va Morales Va fraquito Morales Andújar, brillante, espectacular, el alquero de Estudiantes Despejaba como podía el jugador Vizcarra Otra vez Maxi En cara a Morales, lo va a jugar, sigue Morales, casi le comete en penal Caía Morales, ¿qué es eso? Penal, sí Y el otro día ha tomado el hombro de central, penal, dice el árbitro Lo echaron a Abrón Irá Maxi Morales Ahí va Morales Llega De Racing Próximo era de fin penal 30 minutos de este primer tiempo Racing le gana central por 2 a 0 Le pegó perfecto Morales Arriba Sabemos que en un penal cuando la pelota va arriba y juntó un palo Es casi imposible para los árbitros Toda Turamano Vídeo Bonito Tens 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 Tens